Pueblo del Señor, Dios les bendiga, Dios les guarde aquí en Colombia, les saluda a su hermano Pedro Pablo Amaya para compartir con ustedes este condensado de la Palabra del Señor. Hoy le hacemos la Hidro de Mías, capítulo 30, verso 1, que dice Ahora se ríen de mí hasta los jóvenes. Job estaba pasando por una situación bien difícil y Job en medio de esa situación le dice al Señor, Señor mire es tanto el punto donde he caído, donde estoy que de mí se ríe todo el mundo hasta los jóvenes. Les repito, yo creo que el libro de Job está calcado para nuestras vidas porque muchos de nosotros hemos pasado por esa situación y hemos tenido esa exclamación Señor, ¿qué sucede? Que hasta de mí se está burlando todo el mundo yo no le hice al Señor, no lo permitas Señor, yo soy tu hijo Tú me limpiaste con tu sangre preciosa Tú me transformaste Señor, ¿por qué estoy pasando? ¿Por qué soy el ame reír? Mi hermanos, es que hay ocasiones que Dios permite que pasemos por ese tipo de dificultades por dos razones Uno, para que nuestra fe crezca Miren mis hermanos, cuando tenemos problemas y tenemos dificultades y Dios se demora unos días, unos momentos para darnos respuesta Miren mis hermanos, nos obliga que nosotros tengamos que seguir agarrados de Él y nos obliga mis hermanos a que tengamos que creerle y que Él no va a fallar y ahí es cuando nuestra fe crece cuando recibimos la bendición mis hermanos y segundo motivo por lo cual en ocasiones no recibimos es porque no estamos andando de acuerdo a la palabra el ejemplo más sencillo es decir estamos pidiendo al Señor una bendición económica pero no estamos viviendo para Él mi hermano, la bendición no va a llegar porque sabe que si la bendición llega nos vamos a perder entonces mis hermanos tenemos claro que cuando estemos pasando por este sábado valle de sombra de muerte en dificultad tenemos que preguntar al Señor Señor si es una prueba, háblame si es que yo estoy torcido a algo Señor, háblame y yo me interesa por lo del Señor Dios la bendiga y le guarde y no se olvide suscríbase a este canal